Telemax presenta Telemax presenta Telemax presenta qué bárbara carmelita para que se lo recuerden pues es carmelita sensación del dueto sensación de de manuel qué bárbaro qué bonita canción amigos y amigas bienvenidos esto es acá entre no sé ahora me encuentro con mi amigo el johnny juan de dios muñoz cómo estás hola qué tal va quito muy buenas tardes o muy buenos días que son ahorita más o menos depende la hora que nos vea en la hora que me da mucho gusto me da mucho gusto el estar contigo una vez más así platicando como siempre muy amenamente mi quiero oye como que nos faltó aquí un no sé abajo de este árbol nos falta como un café un una soda de perder un culé un refrigerio unas botanitas y unas bebidas no así es y juan de dios el johnny vamos a ver tú trabajas en radio dime quién eres qué andas haciendo y todas pues sí soy un locutor locutor que anda en sonora grupera en el programa cañonazo grupero con el compayón y de lunes a sábado de 3 de la tarde a 6 de la tarde con muy buena música el contexto del programa viene siendo algo chusco con algunos algunos invitados invitados también tenemos algunos personajes que yo caracterizo con la voz nada más y el programa en sí se gira música de hits de éxitos lo que más ha pegado en el ayer del presente y temas que se están catapultando hacia el éxito órale o sea que tiene mucho tiempo trabajando en radio tengo ya así 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 de lleno tengo poquito un poquito cerca de unos tres años ya ya en radio pero si hice mis peninos en abojo a sonoras en estación de radio que se llamaban aquí el tiempo la norte y está ahí donde me trabajé me explotaron por ejemplo donde me desvelaba tanto así como la pena que tienes que pagar el piso primero claro tienes me regalé ahí de trabajo no regalé porque dice con mucho gusto aprendí fue una escuela para mí como unos como unos dos años dos años como unos dos años en la norteñita en abojo a sonora entonces ya es cuando decidí cuando vi que que no avanzaba el asunto dije pues voy a buscarle para buscarle voy a ir y voy a irme a hermosillo en busca de fama y fortuna de fama y no fuerte la fortuna todavía está buscando seno de la fama y va a la fama y van pero no tanto la fama ni todo sino hacer lo que a mí me gusta que es la radio me encanta como te había comentado soy un apasionado de la radio este para mí no es un trabajo es una vida en la cual yo disfruto claro claro y estoy muy contento muy contento en hacer lo que me encanta eso eso es una maravilla dale mira nada más que bueno que bonito festejar la vida verdad así es es muy maravilloso hay que vivir el día a día tengo muchas personas por agradecer el que me han dado la oportunidad de incursionar al mundo la locución por ejemplo aquí en hermosillo le doy las gracias y siempre he estado muy agradecido de todas estas personas que me dieron la oportunidad de abrirme un micrófono pues es muy bonito recordar a la gente que nos apoya quienes fueron así es como te estaba comentando mi querido paquito es muy importante y estoy muy agradecido y de antemano de todas esas personas que me que me dieron la oportunidad de abrir un micrófono y que confiaron en mí muchas gracias al señor diego serna de radio s a que confió desde un primer momento desde que me escuchó me abrió las puertas de la estación de radio sin hacerme una prueba ni nada simplemente con el hecho de escucharme y vivir y verme como me desempeñaba confió y me dio un programa también actualmente le doy muchas gracias al señor luis romandilla director general de expreso y también de director general de sonora grupera por abrirme la oportunidad de estar en su estación de radio que está es muy exitoso por cierto claro fíjate nada más pues qué bendición qué bueno y qué bueno las personas que nos dan la oportunidad de trabajar y es muy bueno siempre estar agradecidos con ellos y así es bueno pues mira qué te parece este lugar aquí este aquí estamos en la plaza en la plaza emiliana es o el día a este es un lugar yo yo antes decía la plaza de los hot dogs porque mira como la vez no sé cuántos recuerdos cuántos recuerdos de venir aquí están y estamos viendo algunos niños que están disfrutando aquí del parque y venir a comerte un dogo ya sea hasta ahora a cualquier a cualquier hora no sé si ya sea la madrugada después de que andes en la parra en la fiesta pero también después de trabajar sí ahora que estamos sumergidos en el bajo mundo de los medios pues es muy común que andes a estas horas y vamos a comernos un dogo ahí de la zona del día y pasarla muy a gusto así es toda la gente viene también la gente que se pone a veces de acuerdo para salir de viaje bien aquí los camiones los de la universidad también que y que se van y que viene no y este es muy bonito también este disfrutar y además este pues comer en un lugar así donde se ve limpio limpio se ve este agradable hay señores muy enojoncitos a veces porque se estaciona uno en un lugar donde no debe aquí enseguida así decirlo mira acá este tenemos también el museo sonora digo perdón bueno el museo de la universidad de sonora al frente de la universidad sonora es un lugar muy bonito y además muy concurrido a qué horas te gusta venir aquí a comer pues habitualmente lo he hecho en la noche en la noche en la noche en el día siempre ando del tingo al tango y para abajo pero ya cuando ya estoy un poco más desocupado ni que no hay tiempo para cenar en tu casa que tienes que llegar a dormir tienes me como unos cinco dogos y a dormir así es muy bien bueno pues el johnny este lo podemos escuchar si hay en sonora grupera todos los días a las tres de la tarde así es de lunes de lunes a sábado a través de sonora grupera el programa cañonazo grupero con el compa johnny de tres de la tarde a seis de la tarde estamos girando puros éxitos y con un contenido y de entrevistas algunas cosas chuscas el chiste es que haga la delicia de chicos y grandes así es sobre todo entre el entretenimiento no así es bueno pues qué te pareces vamos ahora a un corte comercial y regresamos acá entre nos desde este lugar maravilloso la plaza de milianes huelga vamos a una pausa y regresamos ahora después fíjate que no canto tan mal no canto tan bueno hay otros que cantan peores y como les digo yo y luego como les digo yo pues es que está de moda cantar feo que cantes con el sentimiento en el alma que te flore el sentimiento más que la voz así es no te gusta la cantada pues si no más cuando cuando ando bajo los influjos de la festividad de la fiesta entonces sí pero así profesionalmente no no alguna vez has cantado así con algún grupo musical pues antes tu tuve un grupo de rock que me quiero tuve un grupo de rock aquí donde ves pues soy rockero de viejos de viejos tiempos ya de hueso colorado en mi adolescencia formé un grupo de rock tocando la guitarra cantando grabamos un demo también hay muchos amigos de aquí de hermosillo también estuvimos en giras que era estatal y fue como algo pasajero pero que disfruté mucho me la pasé muy bien el saber que esa fue también una meta que hice voy a hacer un grupo de rock y lo hice y lo hiciste ya de nada más el johnny juan de dios muñoz oye y este y no se te ha dado la actuación digo porque yo hice que andas ahí este a veces con el mentidero con los muchachos ahí con grandes actores te gusta pues sí sí me gusta sí me he aprendido mucho me gusta la actuación de este tengo grandes maestros en el mentidero el saludo para rodolfo nevares para el maestro del señor galindo sergio galindo para paulo galindo son excelentes maestros magistrales que he aprendido mucho de ellos y la verdad muchas gracias a toda la gente del mentidero por aportarme esos conocimientos dentro de la actuación no por quererlo hacer profesionalmente sino para que me ayude en la carrera haciendo la locución que como meto personajes dentro del programa de radio pues quise hacerlo de la mejor manera para que el contenido sea de calidad no sí claro y además tienes muy buena voz como locutor pero aparte tienes muy buena voz para el alcance de teatro donde no se utilizan los micrófonos no sé si te ha fijado en eso y eso es muy importante es muy importante bueno muy bien qué más te gusta de la vida yo ni a ver qué más te gusta no sé que digas tú pues me gusta ir a la playa me gusta no sé qué a ver pues me gusta más que todos los lugares es el estar a gusto conmigo mismo donde sea que yo me encuentre claro soy una persona acá entre nos que me encanta la soledad la soledad me encanta una persona ermitaña disfruto de mi soledad el de mi tiempo conmigo mismo el pensarme el reconstruirme tanto en lo laboral como lo personal entonces los lugares son muy bonitos pero para mi forma de ser donde sea por ejemplo en este momento puedes disfrutarlo al máximo claro y luego sobre todo con ese clima abajo de este árbol que a ver si nos cae un pichón este a gusto eso es muy bonito la playa también el monte no sigues y los lugares naturales es una el tener armonía con la naturaleza el contacto es muy bonito entonces es muy bonito como te digo cualquier lugar así que tocó estar en un parque disfrutar del parque disfrutar del árbol el convivir con él los pájaros las personas que van pasando el saludar y también ir a la playa ir a la playa en el monte caminar y disfrutar todo eso las cosas sencillas que la naturaleza te da me identifico mucho contigo con todo lo que dices a lo mejor es canceriano y a lo mejor si así o si cáncer pues con razón si el canceriano somos así muy bien bueno pues yo amigos los vamos a invitar para que vean un grupo musical de aquí de hermosillo que canta en bares que canta en esto que canta el otro el más ganador del concurso de la rocola que había en el concurso de la rocola el segundo pero ahora vamos a ver al grupo lado ve con esta canción un poco ríde juan gabriel ahora le que sabe no qué bonito es cantar algún día yo cuando era chiquillo decía yo voy a cantar de grande y bueno empecé a cantar ya de de los grandecitos más o menos de los 30 y tanto para acá iba a la televisión pero es muy bonito hacer lo que nos gusta sí sí claro es muy bonito como te digo yo lo disfruto al máximo yo para mí yo ahorita en este momento en esta etapa de mi vida siento que no estoy trabajando aunque está disfruta estoy disfrutando de lo que hago cada vez que entro a la cabina de radio lo disfruto al máximo para mí no es un trabajo el que estoy haciendo claro a quién admiras tú como locutores de aquí de hermosillo sonora a este ya ves que tenemos locutores este por ejemplo de aquellos tiempos y los de ahora digo todos son muy buenos hay unos son muy malos hay unos muy buenos pero de todos se aprende no por ejemplo este a quién admiras tú o qué digas que te recuerde este algún locutor de acá de hermosillo digo porque todos decimos ay a mí me gustaría ser como como ricardo a mí me gustaría ser como como tal persona no todos tenemos a veces un patrón a seguir así es no aquí en hermosillo había muy buenos locutores de la vieja escuela como te había comentado claro a nivel estatal igual hay muy buenos locutores me gustaban más el estilo de los locutores de los años 90 aunque cuando era un niño que los escuchaba que me gustaba su voz el entonaje hoy siento que ya no se perdió un poquito eso los locutores son un poquito más gritones somos dijo el otro somos más gritones escandalosos más escandalosos entonces me gusta mucho la voz elegante autores ahorita ahorita de los que se encuentran vivos sí o digo no importa que no des este nombre pero sí este te entiendo muy bien porque sí es cierto hay muchos locutores y que a veces uno se asusta pero hay gente para todo no sí sí hay gente para todo y público para todo y es por eso que ahí están porque son aceptados por la mayoría del público no estoy diciendo que sean malos todos mis compañeros aquí hermosillo que les mando un fuerte abrazo son muy buenos todos en lo que hacen muy profesionales estoy diciendo lo personal mucho la 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 elegancia de la voz ahorita el locutor que todavía vive es alejandro encinas es un locutor que está ahorita en nogales sonora en un noticiero pero es el locutor de fue el locutor de navojoa en la xcae de navojoa y pero hay muchos hay muchos aquí en hermosillo también se me irían los nombres hay mucho pues un saludo para todos los locutores todos los comunicadores de las redes sociales de la radio de la televisión un saludo de este y pues yo admiro pues yo a muchos a muchos este no voy a mencionar porque es una larga fila y es que si no mencionas uno se van a quedar sentidos los demás y pasé muy bien mira nada más y qué bailazos estos los recoditos a propósito pues allá andábamos en hacer planos otro no así es mi quiero paquito no la pasamos sensacional no la pasamos de peluche muy a gusto muy festivos muy congratulados en este 30 aniversario de la banda de los recoditos donde apapacharon a todos los asistentes y también pues a toda la prensa así es gracias ben camín valenzuela por este por invitarnos y este y por por todas las atenciones además por conocer tanta gente por allá por andar nosotros ante los artistas también así es ahí anduvimos mezclados con otros y conocimos muchos locutores de muchas partes del país del extranjero y qué bueno que mencionas le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias a bejamín valenzuela por esta oportunidad que nos dieron de ir a hacer parte de este magno festejo del 30 aniversario de los recoditos así es aquí 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 artistas has tu entrevistado que te llama la atención bueno a mí me dio mucho gusto a que a mi temprana edad siendo un pequeño un adolescente entrevisté de mis primeras entrevistas fue a valentina elizalde en la estación de radio donde te comento la norteñita y navojoa también a los salteños también del mundo artístico de la actuación cantantes cuando vienen obras de teatro apoyamos mucho me gusta el arte y mi programa es un foro abierto para el arte entonces todo lo que se trate de arte le abro las puertas para cualquier entrevista así es y luego en tu programa que tienes ahí todos los días este también tienes un día especial para hacer entrevistas así es igual alguna vez me invitaste es un viernes a la entrevista y la cual me da mucho gusto y he visto disfrutar muchos artistas que has tenido también tu programa de radio y si así varios artistas hemos tenido ahí de últimamente pues estado entrevistando rodolfo nevares a muchos buenos actores de aquí a nivel estatal a muy buenos cantantes también tanto locales como estatales por mencionarte pues a los halcones del norte a la banda la liguera así es con jj taraujo quien más me viene a la mente en este momento muchos 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 artistas casi es y este y alguien que digas tú me gustaría entrevistar a este artista o este o esta persona pues te voy a tirar muy arriba mi querido paquito porque hay que tirar y ya no ya no ya lo más lo peor de todo ya no está pues al señor juan gabriel me ha gustado haber entrevistado imagínese que barbaridad no y luego este por ejemplo yo 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 me acuerdo que soy bien decía y como me gustaría que era tener el parque infantil a rocio durca la verónica castro en aquel entonces imagínate que qué bonito que pero sueño uno y esos sueños se disfrutan no así es muy bien así que bueno pues este vamos ahora a ver otro vídeo es una talento aquí de hermosillo jazmín de los reyes una canción que se llama promete fíjate que vamos a verlo vamos a ver nada más fíjate que nada más esa canción la grabó precisamente pues aquí en hermosillo y este de autor de aquí de hermosillo pero también este en lo que es este el centro de gobierno yo pienso también es lo que ve este que el municipio del gobierno debería pagarnos a los artistas por grabar y dar a conocer nuestra ciudad y lugares así verdad y por ejemplo ahorita donde estamos sentados de perdida que vengan y nos traemos ahorita vamos si nos lo echamos oye este pero te digo porque somos promotores culturales nosotros aunque así por ejemplo en alguna forma u otra indirectamente estamos promoviendo la ciudad los lugares y todo eso así es y hay partes donde vamos a grabar y a veces hasta nos corren no la gente pero como hay que necesita permiso a ver con quién tengo que hablarle este y luego se accede pues eso eso es una cosa ahora este que le puedes decir tú johnny juan de dios muñoz el johnny a las personas que quieran dedicarse a esta la locución o este trabajo pues decirles que esto la locución es si quieren hacerlo realmente tienen que sentir una pasión es una es una carrera apasionante que tienes que ser apasionado somos seres humanos nos pasan cosas en la vida pero cuando estás enfrente del micrófono pues tienes que ser el personaje el compa johnny y con toda la actitud que los corazones de las personas se vayan para arriba los ánimos y entretenerlos de una manera graciosa cultural dejarles una pizca algo para que digieran algo después de que voy a que padre esto que dijo el compa johnny sé que les dejo una semillita de algo no aprovechar que estamos en los micrófonos para dejarles un aprendizaje muy pequeño pero que ahí se quede esa semillita así así y sobre todo dejar cosas buenas porque a veces este dejamos cosas malas y también se recuerdan entonces este a toda la gente que le guste esto áganlo es muy bonito es uno muy apasionante y sobre todo no hay que tratar de agredir a las personas este no 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 este la radio antes era muy este que te que decías unas palabras y luego de las imaginadas y te envolvía no esa era la magia de la radio que me encantaba que lo que te dijera el locutor que estaba comentando pues tú te imaginabas todo era como una pequeña película en tu cerebro en tu mente de lo que estaba comentando el locutor y tener esta magia uy no pues como no hace calor hace calor fíjate qué bonito bailaron eso maverick dance que padre bailan eh cuando te gusta el country sí sí cómo no la has bailado nomás en las bodas cuando ponen la cuando ponen la clásica y el payaso de rodeo así sí pero pues me gustaría algún día fíjate te gusta la diversión sana del baile de la cantada cuando estás con tus amigos todo eso sí pues sí sí me gusta me gusta convivir me gusta platicar me gusta cuando estamos conviviendo me gusta la platicada la cantada la bailadita pasarla a gusto en sana convivencia y sí porque no claro y el johnny hasta dónde te gustaría llegar qué objetivo tienes de vida ya estás trabajando en lo que te gusta eso nos mantiene más jóvenes trabajar en lo que nos gusta y éste a veces a veces no es tanto lo que ganemos y todo eso es la pasión de lo de lo que de lo que hagamos entonces hasta dónde te gustaría llegar a ti pues gracias a dios yo siento sentido y siempre lo he sentido desde muy pequeño siempre he estado y caminando bajo la sombra de jesús de jesucristo y le doy muchas gracias a eso siempre he sentido su presencia siempre he sentido que nunca me ha dejado de su mano y esto se lo agradezco siempre y yo encamino mi vida con él no tengo ninguna religión pero creo firmemente en jesucristo y siempre he dejado que él encamino mi vida y él sabe lo que me gusta y él ha llevado mi vida hasta el momento entonces si él quiere que llegue hasta aquí hasta aquí llegamos quiere que me vaya más para arriba pues más para arriba nos vamos claro sobre todo el camino hay que disfrutarlo hay que deleitarlo porque a veces nos me voy a ir hasta monterrey a trabajar y vas y pasas desapercibido con mucha gente mucha gente es que actores de gente que dice me voy a ir a méxico porque esto me voy a ir a estados unidos y ya no lo vuelves a ver no ni en algún anuncio entonces hay que disfrutar los momentos los que estamos pasando así lo estoy disfrutando entonces le vuelvo a dar las gracias a luis romandía por esta oportunidad para expreso que entré en radio y también me dio la oportunidad de entrar a la redacción del periódico en estelar hago algunos contenidos para espectáculos y bueno son una escaloncito más ya estamos también en periódico junto con otro gran equipo que está maravilloso y le mando un fuerte abrazo a todos mis compañeros de expreso que es un equipo súper profesional muchos jóvenes con mucho talento entonces me da mucho gusto estar con ellos eso muy bien afecto norte es un grupo musical de aquí hermosillo le hicimos este vídeo que te parece muchos saludos para todos los artistas sonorenses actores todos los actores de aquí hermos y hay muchos y también a nivel nacional que este mi reconocimiento para todos ellos sigan haciendo porque esta pasión de hacer las cosas como le decimos hace rato es muy bonito muy bien bueno pues ya casi finalizamos este programa amigo ese juan de dios el compayón y este ahora sí vuelva a decir dónde lo podemos ver escuchar así es en sonora grupera en guaymas en el 89.7 en nabojoa y en guaymas en el 100.5 lfm en el programa cañonazo grupero con el compayón y de lunes a sábado de 3 a 6 de la tarde así es muy bien pues sígalo por ahí por favor porque porque además tiene muy buen contenido sí bueno pues a todos ustedes yo les agradezco mucho la favor de su atención desde esta plaza tan bonita de aquí de la emiliana de sube el día esté un poco descuidado pero bueno es normal entonces este hay que venir a comer a los hot dogs te agradezco mucho muchas gracias a ti mi querido paquito por esta oportunidad y este para mí es algo muy bonito muy bello el que tú me hayas invitado a estar este este ratito aquí contigo muchas gracias por acá nuestro compañero camarógrafo y como te digo tú para mí eres un icono de la hermosillo eres eres alguien una persona un maestro a la cual también le he aprendido mucho gracias muchas gracias en la cámara nuestro amigo santiago orduño pase usted muy buenas noches muy buenas tardes depende o no nos vea paquito chabó 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 y gracias